Cierro los ojos e imagino tu madero y la sangre que derramas sobre el polvo del camino Me pregunto qué ha ocurrido y por qué me he merecido que tu corazón de niño se descarre por el mío Me pregunto por qué a mí, por qué a mí me has escogido por qué has querido entregarle a esta pobre tu cariño Deja que tu sangre se derrame por las piedras que con tus rodillas pisas desgarrándote la piel por mí y déjame empapar la piedra de mi corazón para que lata junto al tuyo y así empiece a ser de carne Deja que tu gloria me levante con la cruz que al elevarse me ha extasiado y me ha cegado con su luz Y déjame quedarme contigo al pie de la cruz para que mi último suspiro sea contigo mi Jesús Y déjame quedarme contigo al pie de la cruz para que mi último suspiro sea contigo mi Jesús Déjame quedarme contigo al pie de la cruz Para que mi último suspiro sea contigo mi Jesús Para que mi último suspiro sea contigo mi Jesús ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!